Bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Mi nombre es Lucía, soy la directora de la Fundación y desde luego es un placer recibiros a todos, porque sois todos chicos, en esta presentación de este número de revista de Occidente y en esta sala María de Maeto. Yo creo que hoy es además una presentación especial, al menos para nosotros, de esta revista, porque a Javier Moscoso se le ocurrió una idea, se metió en una idea peregrina hace un año y entonces anoche se hacía realidad el Festival de las Ideas, que se inauguraba en la Plaza de España, en el que la Fundación Ortega Marañón entraba a ser una de las sedes, de las once sedes, sin mal no me equivoco, en donde se desarrolla este festival. Cuando empezamos a trabajar y tuvimos nuestra primera reunión ya hace meses, pensamos, y sí, sacamos un número especial, el número de septiembre de Revista Occidente, con un concepto tan orteguiano como podía ser Catarsis. Y entonces ahí Juan Claudio de Ramón, secretario de Redacción de Revista Occidente, pues lo vio como la mejor idea del mundo y junto con Javier y ese festival, que desde luego es una idea que esta casa acompaña al círculo y a la fábrica, porque todo lo que sea sacar ese pensamiento a la calle y sobre todo ese movimiento que se está generando en Madrid, desde luego estamos encantados de acompañarnos en ese proyecto y en esa aventura. Y entonces Juan Claudio se puso a pensar, vamos a sacar un número y ahí estuvieron muchos meses y el resultado es extraordinario. Y hoy está acompañado de dos de los autores que publican en este número y desde luego por eso para nosotros hoy era un poco más especial que son aquellos números que sacamos mes a mes. Yo quiero darle las gracias porque sé que era un esfuerzo, ha sido un número diferente, era enmarcarlo en un proyecto, que también agradecemos que eso exista. Y desde luego, pues como decíamos ayer, cuando se inauguraba el Festival de las Ideas, preguntaban, ¿y qué dirías a la gente para que se animase a venir al festival? Yo diría que, bueno, pues atrévanse a pensar, ¿no? Que es un poco la idea que subyace detrás de esta iniciativa y yo creo que es un poco el ADN de la propia revista y de esta casa, ¿no? Vamos a atrevernos a pensar en un mundo que parece que pensar no está de moda y desde luego ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico, liberal de esta casa, desde luego queremos y queremos que estuviera en este número especial de catarsis. Así que desde esa idea de catarsis, purificación o lo que queráis debatir, muchísimas gracias y vuestros apagados. Bueno, muchas gracias. Como dice Lucía, tengo aquí a dos de los autores que contribuyen en el número, que en realidad son los únicos dos autores vivos que contribuyen al número. Porque Sofocles y Santa Teresa no estaban disponibles, tampoco Freud, pero sí Daniel Tubau y Miguel Herrero y, por supuesto, Javier Moscoso. Enseguida hablaré de ellos. Antes quiero decir que, como ha dicho la directora de la Fundación, Lucía Sala, esta presentación forma parte del primer Festival de las Ideas que está teniendo lugar en Madrid con el tema genérico de catarsis. Este número es nuestra contribución al festival y la verdad es que he tenido una ayuda muy importante para hacerlo, que es, y lo quiero decir lo primero de todo, nuestro nuevo coordinador editorial de la revista de Occidente, desde hace unos meses, Iván Caja, que está sentado detrás y que es también un joven filósofo y me ayudó mucho a seleccionar los textos que hemos puesto en el número y, por supuesto, estará encantado de venderos los ejemplares, si luego deseáis haceros con un número. Fue Iván, por cierto, el que no me dejó titular en portada, como yo quería que era, esta tarde catarsis, que me parecía así como de comedia de Alfonso Paso o de Jardín Poncela, pero me dijo que fuéramos serios y que lo dejáramos en catarsis, y este es el número. Vamos a ser veloces porque este acto tiene que ser necesariamente corto, me han instruido para que a las seis y cuarto terminemos este acto, no para que nos vayamos, sino para que cambiemos de protagonistas aquí arriba en el estrado, porque inmediatamente después va a suceder aquí, en este mismo auditorio, otro diálogo que forma parte del Festival de las Ideas entre una prestigiosa filósofa de la ciencia, Lorraine Daston, y uno de los mejores conocedores de su obra, el filósofo español Mauricio Suárez. Así que si ven que a las seis y cuarto terminamos, no se vayan porque la cosa sigue, el show continúa. Pero sabiendo que tenemos esta constricción de tiempo, os voy a pedir a los tres que intentéis ser sintéticos, empezando por Javier Moscoso, que es filósofo o profesor investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, un conocido autor en España, director de la revista de libros, y hoy y sobre todo es el creador del Festival de las Ideas, y realmente estamos aquí por su culpa, porque fue él el que propuso que el tema del festival al que nosotros nos hemos acoplado fuera el de la catarsis. ¿Por qué crees, Javier, que este tema se presta a hacernos pensar a todos? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lucía, muchísimas gracias a ti, Juan Claudio, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Quizá lo que me gustaría decir es contaros un poco, efectivamente, ahí lo de la pregunta que me haces, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque en realidad para mí es bastante sorpresivo. Y os voy a confesar una cosa, el tema del festival, o sea, un festival como cualquier otro, como un libro, como una obra de teatro, como una exposición, necesita una idea rectora, esto me parece muy importante tenerlo presente. No puedes hacer, a mi juicio, no puedes simplemente hacer un festival trayendo a personas y luego viendo a ver de qué hablan, esto no se hace así, es como los proyectos de investigación que muchos de nosotros pedimos, puedes encontrar a las personas y luego, bueno, y ahora que estamos juntos a ver qué hacemos. Y claro, en general no se hace nada interesante. Lo que yo creo que merece la pena, bien sea una exposición de Zurbarán, bien sea un proyecto de investigación o bien sea un festival de ideas, es tener una idea, un elemento rector a partir del cual puedas empezar a sumar voluntades y puedas convencer a otros de que esa idea, ese proyecto, esa manera de ver los cuadros de Zurbarán o lo que se quiera que sea, merece la pena. Entonces hay muchas exposiciones sin tema, hay muchos festivales sin tema, hay muchos libros que no tienen tema y hay obviamente muchos proyectos de investigación que tampoco lo tienen. En el Festival de las Ideas nunca pensamos, originariamente, que fuéramos a hablar de la catarsis, porque un festival de esta naturaleza, al que yo nunca había hecho y probablemente no repita, esto es una cosa que ya les he advertido a los organizadores, que yo no me contrataría a mí mismo el año que viene, entonces espero que me hagan caso. Pero bueno, en todo caso, como primera experiencia nueva, yo sí sabía que necesitábamos una idea rectora, pero la primera idea rectora no fue catarsis, no sé si debería desvelar esto aquí, pero me parece muy importante no mentirles a ustedes. Entonces, la primera idea rectora fue lo que es el subtítulo del festival, que es las culturas del malestar. Nos parecía que ese era realmente el trasunto sobre el que podíamos construir, organizar una serie de debates, de conversaciones, a propósito de muchos de los temas que forman parte de la actualidad, de la actualidad a muchos niveles, involucrando a muchos campos disciplinarios, a muchos grupos humanos muy distintos, a distintas franjas de edad y que podíamos tener un alcance desde el punto de vista cultural significativo, puesto que hay toda una tradición para reflexionar sobre las culturas del malestar y sobre los malestares de la cultura y que eso podía ser suficientemente, digamos, beneficioso desde el punto de vista cultural para sumar actores, pero también desde el punto de vista, digamos, de lo que son los indicadores cuantitativos, sobre los que se basan el éxito de estos festivales, que yo en general desconozco. Claro, a la hora de sumar a un proyecto de esta naturaleza, hubo reticencias, porque hubo gente que decía, no personas provenientes del ámbito de la academia, pero sí personas interesadas en lo que son las agencias culturales o los patrocinadores, mecenas, que esto de las culturas del malestar que sonaba como muy triste, que a ver dónde íbamos a acabar, que se empieza por ahí y luego aumentan los suicidios, prácticamente nos decían, que no podían patrocinar cosas tan sumamente deprimentes como con ese título. Entonces, la verdad es que esto me produjo cierta irritación, con lo cual la idea en realidad de la catarsis surge de la irritación, se podría decir, ¿no?, de la genuina irritación de cómo podéis ver que una reflexión sobre las culturas del malestar ya es una toma de partido, no es una toma de partido, es una apuesta en común, es una apuesta, casi me atrevería a decir, una apuesta en común. ¿Por qué catarsis? Bueno, pues al final la decisión fue más bien en, tomemos una palabra, tomemos un concepto que tenga una tradición filosófica bien establecida, que sea además una palabra que tenga uso tanto en lo que es el lenguaje cotidiano como que además pueda ser desgranada y declinada y descrita en sus elementos históricos por conocidos filósofos, entre los cuales hay aquí alguna serie de personas, que además pueda dar lugar a un monográfico, aunque esto yo no lo sabía entonces, de revista Occidente, y que también sirva precisamente para eso, para lo que es un festival, que es hacer ver lo que se oculta ante los ojos de todo el mundo, porque esto a mi juicio, y es una de las cosas a las que yo he dedicado mi tarea profesional durante muchísimos años, es buena parte de lo que hacemos los filósofos, que es desentramar, desentrañar, descubrir lo que se oculta a los ojos de todo el mundo, incluyendo el significado de algunas palabras de uso corriente o el columpio de los niños o el dolor que yo he trabajado en otros contextos. Entonces me gustaba esta idea de utilizar una palabra que utiliza todo el mundo en la prensa, pero que sin embargo tiene un trasfondo filosófico complicado, porque eso es, a mi juicio, de lo que va al Festival de las Ideas, no tanto hablar de catarsis como a proporcionar una suerte de ejercicio que es filosófico en sí mismo, filosófico en el sentido de, ustedes creen que saben que es esto de la catarsis, pero quizá después de acudir al festival tengan una idea diferente, no solamente de lo que es la catarsis, sino también incluyendo los patrocinadores de las culturas del malestar. Y de ahí surge un poco esta idea, la catarsis, lo van a explicar mejor que yo, Miguel y Daniel, la catarsis significa varias cosas en el mundo antiguo y otras tantas en el mundo moderno, todos los significados me venían bien. Lo que no quise es hacer un, nunca se planteó esto, como un festival sobre la catarsis. Catarsis es el título del festival, que es una cosa que también es muy interesante desde el punto de vista filosófico, personas que confunden el nombre con el objeto. Dices, no, pero es que yo me llamo Javier, pero ese no es el objeto de mi ser, no es solamente mi nombre. Catarsis es el nombre del festival, no es aquello sobre lo que el festival reflexiona, es aquello que ojalá el festival produzca. Y esta es la idea, es el resultado de una irritación, de una negociación a muchas bandas y de una idea que está encima de la mesa ahora para que la expliquen otros, la expliquen en el sentido más literal, otros mejor que yo. Gracias. Daniel, vamos contigo, pero primero te voy a pedir, puedes echarte un poco hacia Javier, porque me gustaría que el público pudiera ver la viñeta de este número. Como ustedes saben, una de las marcas características de Revista de Occidente son sus viñetas, y creo que realmente merece comentario lo que tenemos hoy, bueno, en este número de Catarsis, que nos viene como pientiparada porque realmente este arlequín monstruoso, que es obra del artista Carlos Blanco, la verdad es que viene muy bien, creo, y creo que nos ponemos así y el público lo ve. Bueno, yo a Daniel Tubau lo conocí hace poco, debo confesar, fallo mío, porque la verdad es que es alguien con quien espero estar asociado ya desde ahora en adelante. Presentamos juntos hace unos meses uno de sus últimos, su último libro, aunque es bastante prolífico, el penúltimo ya, el penúltimo ya, que era una edición de Plutarco. Y realmente me pareció, y luego hablando me dijiste que estabas preparando una edición de la poética de Aristóteles, con lo cual yo dije, oye, pues tío, la poética de Aristóteles, yo estoy preparando un monográfico sobre la Catarsis y yo ya estábamos llegando, Iván y yo, a la conclusión de que soltar así los textos clásicos a pelo era bastante fuerte, entonces necesitábamos a alguien que hiciera una introducción. Y entonces ese es tu texto que viene el primero en el número, lo has llamado, lo has titulado, lo has titulado, La Catarsis, una afortunada serie de confusiones, ¿verdad? Te voy a pedir que nos expliques un poco la tesis, pero antes yo me voy a dar, voy a dar voz a uno de los colaboradores de este número, que es Aristóteles. Porque realmente el famoso textito de la poética donde Aristóteles pone en circulación el concepto de Catarsis es muy breve y no da tantos detalles realmente, deja bastante lugar a la imaginación. Bueno, seguramente ustedes ya lo sepan, Aristóteles introduce el concepto de Catarsis cuando aborda el tema de la tragedia, él está estudiando los géneros literarios de su época y cuando llega a la tragedia dice, en traducción de Valentín García Llebra, es pues la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, el lenguaje sazonado, separada cada una de las especies o de aderezos, en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, el relato es la epopeya, esto es teatro, o sea, no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Entiendo por lenguaje sazonado, el que tiene ritmo, armonía y canto, y por, con las especies de aderezos separadamente, el hecho de que algunas partes se realizan solo mediante versos y otras en cambio mediante el canto. Bueno, aquí la palabra clave es purgación, que es como Valentín García Llebra decidió traducir catarsis. Podría haberlo traducido de otra manera, ¿no? Sí, en principio, pues ahí está la gran polémica. Ahí está la polémica, ¿no? Cuéntanos, o sea, Javier ha dado pistas, ha dicho que es un concepto que tiene vida en la antigüedad y que tiene vida en la modernidad, y también ha dicho que es un concepto con mucho trasfondo filosófico. Cuéntanos un poco, guíganos. Bueno, pues la catarsis tiene muchísima vida. Primero hay que aclarar una cosa, aclarar una cosa primero y a partir de ahí la otra vida. Tiene muchas vidas la catarsis. La primera vida es la catarsis como una purificación, digamos, mística o espiritual de las almas a través de vidas sucesivas, ¿no? Y este es un aspecto que se ha tratado mucho en el Festival de las Ideas, si no me equivoco, ¿no? Pero en el que yo me voy a centrar más, en el que me he centrado más en el artículo, es en una polémica entre Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles discuten, bueno, discuten que parece, según cuentan, Aristóteles era un gran discutidor y dicen que Platón salía corriendo, huyendo, porque le atoxicaba siempre a preguntas y... Pero al mismo tiempo también le llamaba la mente, le llamaba la mente o la inteligencia. Y decía, no está aquí la mente cuando ha dado una lectura, y si no estaba la mente, decía, pues, la audiencia está sorda, ¿no? O sea, que también lo admiraba mucho. Pero tenían una polémica muy importante y la catarsis ahí es donde juega este papel, ¿no? Y entonces, la polémica es... Bueno, luego la polémica. Primero la catarsis como purgación, primero el sentido, que da Valentín García Llebra, luego aquí hay un texto de Capelletti que dice purificación. Entonces, hay aquí una primera discusión. ¿La catarsis es una purgación o es una purificación? Y a partir de esa doble interpretación, pues, han surgido, pues, desde Bernays, el suegro de Freud, y Bernays, el cuñado de Freud, que hizo la publicidad moderna y que utilizó las teorías de la catarsis de Freud, etcétera, y toda una teoría muy interesante, y después una purificación en cuanto a limpieza, ¿no? Digamos, hay esos dos sentidos de una purgación de las pasiones, habéis visto el texto que dice y produce una purgación mediante el temor y la compasión de las pasiones. Y entonces ahí se discuten muchas cosas. Primero, esa purgación o esa purificación la sienten los espectadores de unas pasiones que ya traían cuando iban a ver la obra de teatro y que entonces la obra de teatro les ha limpiado esas pasiones, o más bien es que la obra de teatro ha provocado esas pasiones y entonces al pasar por todo ese, digamos, ¿cómo diríamos?, aventura pasional, sienten mucha emoción y al final consiguen la catarsis o liberación, podríamos llamar aquí, ya podríamos usar otra palabra, liberación, ese en ese sentido o ese en el otro, ¿no? Ese sería un aspecto. Y bueno, pues a partir de ahí surge esa polémica, pero la polémica entre Platón y Aristóteles consiste en que Platón considera que los poetas son mentirosos, que no tienen permitido el paso a su república y que por tanto la poesía es una mala cosa, ¿no? Y aquí tenemos que aclarar una cosa primero, que es que cuando Platón dice poesía no se refiere a lo que nosotros llamamos poesía, nosotros llamamos poesía a la poesía lírica, Platón llama poesía a la epopeya y al teatro. ¿Y qué entiende por poesía Platón? Entiende imitación. Lo que hace un poeta es imitar, ¿no? Por eso dice aquí en este textito precisamente, dice mediante reproducción, imitación de acciones y no mediante narración. No se narran acontecimientos como por ejemplo Aquiles, lloró sobre el cuerpo de Patroclo, desesperado, sino que dice no llores Aquiles sobre el cuerpo de Patroclo y Patroclo responde, ¿no? Se imita a una acción sobre el escenario, ¿no? Y bueno, pues entonces Platón negaba el paso a los poetas y no le gustaban nada los poetas y sin embargo Aristóteles ama a los poetas. Ama fundamentalmente la poética, curiosamente no habla de poesía de esta que nosotros conocemos, ya digo, sino de teatro y de epopeya y él ama a los poetas, tiene también un libro sobre los poetas que no se han conservado lamentablemente, él mismo escribió poesía, tiene una elegía a Hermias, a un tirano al que admiraba, y entonces él dice, el teatro sí provoca pasiones y, perdón, Platón lo que dice es, esas pasiones que produce el teatro son malas, ¿por qué son malas? porque los dramaturgos imitan o dicen que los dioses y los personajes nobles hacen cosas que no son buenas, que no son hermosas, que son corruptas, que son pecados, que son la ira, etcétera, todo ese tipo de pasiones que no debemos retratar en los dioses y en los personajes nobles y entonces dice, hay que prohibir que se cuente esa cosa al pueblo porque si no el pueblo va a imitar esas malas acciones y por eso dice que en su república permitirá el paso a los poetas una vez que pasen por la censura, es decir, una vez que esos poetas cuenten lo que él cree que se debe contar, que es la noble mentira, una mentira para que la sociedad se consiguien todos hermanos, hijos de la tierra, etcétera, y también hay tres clases, claramente establecidas en esa noble mentira y esa es la idea de Platón y la idea de Aristóteles es que el teatro no es malo, que el teatro es bueno, que no tiene el teatro, curiosamente, no tiene la misión de cambiar la sociedad porque esto puede sorprender porque normalmente Aristóteles sí que la moral y la ética la pone en todas partes pero en la poética dice claramente que no, que no hay una misión del teatro de que deba cambiar a la sociedad pero tampoco lo descarta, dice lo puede producir pero no es su obligación y entonces para Aristóteles, sin embargo, es una buena cosa el teatro y en ese sentido, pues la catarsis, esa emoción que se produce sería positiva para Aristóteles, sería mala para Platón porque estaría representando precisamente todas esas pasiones que no debe sentir la gente ante la narración de los nobles y dioses. Y es una idea que viaja... Dicho así, unas cuantas cosas... No, y es una idea que viaja a través de los siglos y que la manejan de amaturgos también de la era moderna. Estoy pensando en Shakespeare por sugerencia tuya que te agradezco mucho, introdujimos el famoso pasaje de Hamlet en el que ya saben ustedes que la trama de Hamlet gira en torno al deseo de venganza de este príncipe danés no contra su tío del que sospecha ha matado a su padre. Y entonces, como no está seguro, lo que hace Hamlet es organizar una pequeña obra de teatro dentro de la obra, pensando precisamente que se produzca la catarsis y que él la pueda observar y entonces decir te pillé, malsín, eres el asesino de mi padre. En traducción de Tomás Segovia, fragmento de Hamlet, segundo acto, escena segunda, dice Hamlet, he escuchado decir que unos seres culpables que habían asistido a una comedia gracias al artificio mismo de la escena quedaron tan heridos hasta el alma que de inmediato proclamaron sus maldades porque el asesinato, aunque no tiene lengua, habrá de hablar gracias al más maravilloso órgano. Mandaré que estos comediantes ante mi tío representen una cosa que parezca algo así como el asesinato de mi padre. Observaré su aspecto, lo palparé en vivo. Con que tan solo se estremezca sé lo que debo hacer. Es un ejemplo perfecto de teoría y práctica de la catarsis. Aquí se entiende mejor que... Ahí se entiende muy bien. Sí, sí. Yo espero que la versión que voy a hacer de la poética se entienda mejor también que aquí o que por lo menos esté bien comentado y tal. No he dicho antes que Daniel lo que es es filósofo, es escritor y de vez en cuando también guionista. Guionista y director. Te gusta mucho el cine y que dentro de unas semanas presenta una edición de Epícteto que también en la editorial Rosa Merón que también promete. Vamos con tu texto, Miguel. Bueno, Miguel es catarático de griego en la Universidad Complutense, es helenista y bueno, pues claro, es un lujo contar con él porque lo sabe todo o casi todo de las cosas de los antiguos. Y tu texto cierra el número porque realmente no es una glosa de ningún autor en particular sino que propones una idea que a mí me ha parecido muy original y en la que no había caído y es en la relación que hay entre los conceptos de catarsis y de conversión y de cómo nos hablan a los modernos y de cómo estas dos ideas pueden ser recuperadas para el mundo moderno. ¿Te ves capaz de contarnos un poco la tesis? Sé que mañana, es mañana, ¿verdad? Sé que mañana, por cierto, ¿a qué hora y dónde? A las nueve y media en el círculo real. ¿En las artes tendrá lugar la lección magistral donde esto se explicará con pormenores? Es además realmente la única lección magistral de todo el festival. Es a la hora de los médicos que llamamos. Sí, exacto. Ya sabéis que los médicos tienen estas conferencias a las nueve y media antes de operar y Miguel es lo que va a hacer mañana. Acudid, claro. Voy a programar una operación para las diez y media. Pues muchísimas gracias. Yo ya sé que hay que ser breve y la versión expandida es mañana, así que esta va a ser muy breve, pero sí que quiero gastar 30 segundos en agradecer a la Fundación, a la Fábrica, a Juan Claudio, a Javier, al Aspen Institute, en fin, a todos los que han, entre unos y otros, me han colocado aquí porque para mí es un placer colaborar con esto y yo fui un recién llegado al número y estoy encantado de que se me haya admitido en ese elenco que da un poco de vergüenza con todos estos Aristóteles, Fray Luis, y luego estar en la misma tipografía pues da un poco de rubor, pero en fin, que gracias mil. Y dicho eso, pues el modo de agradecer es tratar de ser lo más breve posible. Esto, cuando me llegó la idea de que hay que participar en el festival con el título de Catarsis, yo sí soy de los que necesita un titulito para decir, ah, pues ya, entonces como me han invitado ya tengo algo que decir, si no, si no, no se me hubiera ocurrido nada. Y entonces hay un texto de Orígenes, en el contracelso de Orígenes, en que se ve una contraposición entre estos dos conceptos que si no, no suelen oponerse. Y es verdad que un modo de comprender un concepto es oponerlo a otro y eso lleva inevitablemente a distorsiones, a simplificaciones, y a evitar todos los matices que hay entre medias, por supuesto, pero bueno, pues también es el modo de conseguir hablar, no hacer como los filósofos que se paralizan cada vez que dicen, voy a decir, bueno, pero ¿qué entiendo por decir? Entonces, creo que esa oposición es productiva porque la gran diferencia entre la religión griega antigua y nuestras ideas de religión que están inevitablemente mediadas por el cristianismo y las religiones monoteístas, en ese pasaje se observa muy bien, dice Celso, atacando a los cristianos, dice, vosotros llenáis vuestros templos de pecadores, de gente impura, nosotros vamos a los templos purificados y Orígenes, que rebate el texto de Celso, digamos, es una polémica a distancia, dice, es que nosotros no queremos que se purifiquen, nosotros queremos que se conviertan, una vez convertidos ya se purificarán cuando toque, porque para el cristianismo y para, digamos, las religiones monoteístas, en fin, igual que ocurre con el Islam, la conversión es lo decisivo y en la religión griega antigua la conversión no es un fenómeno religioso, sino que es un fenómeno filosófico, en la religión antigua uno puede ser devoto de Asclepio y de repente decir, voy a hacerme también devoto de Isis, pues estupendo, se hace devoto de Isis, se adhiere a los nuevos cultos sin que se suponga una renuncia, una opción moral, una condena a lo anterior, mientras que en filosofía sí, se pasa de la vida no filosófica a la filosófica, o uno puede ser epicúreo y de repente decidir soy estoico y lo que no puede ser las dos cosas a la vez y entonces esa conversión, metano ya en griego, ese cambio de mente, supone un juicio moral, decirlo, nuevo es mejor, un cambio de identidad realmente, antes era esto, ahora soy esto otro, entonces es un fenómeno absolutamente ajeno a la religión que en filosofía produce géneros como el protréptico, la exhortación a la conversión, cuando aparece en escena el cristianismo con la herencia del monoteísmo judío y ese nuevo ingrediente proselitista que no tenía al judaísmo antiguo de una religión de salvación, entonces adopta el género literario del protréptico y todo el vocabulario y la terminología de la conversión y exhorta a renunciar al culto de Dioniso para adoptar la nueva religión y son incompatibles, no se puede ser de las dos, esto por supuesto en la literatura ortodoxa, apologética, ya sabemos que luego la realidad tiene múltiples matices y entonces en contraposición a esa conversión que es como nosotros entendemos el modelo religioso a partir de San Pablo, San Agustín, ese tipo de cambios radicales, en contraposición a la conversión se entiende muy bien lo que la catarsis era en la religión antigua, porque es verdad que el párrafo de Aristóteles en la poética es el más famoso de todas las apariciones de la catarsis antigua, pero realmente es un párrafo ambiguo y anecdótico, digamos, en todo el panorama de la antigüedad, lo que más aparece en el término es en medicina, para decir purgación, medicina, limpieza, además, es lo que quiere decir literalmente limpieza y aparece en centenares, miles diría, de inscripciones rituales que dicen antes de acercarse al templo hay que purificarse y purificarse de actos que no tienen nada de condenable, sino que es la vida misma, es decir, de contacto con un difunto, del parto, de la menstruación, de haber comido carne, cada culto tiene sus tabúes y sus cosas, y además esto no es específicamente griego, es universal, prácticamente los antropólogos, la más conocida Merida Glass, dice, bueno, la necesidad de purificación, viene de esa idea de contaminación, de miasma, que son sensaciones de peligro en las fronteras del orden establecido, esto los antropólogos luego dan siempre definiciones ideales, pero yo creo que se entiende mucho mejor con esos ejemplos de para acercarse al templo hay que estar purificado de cosas que no son moralmente condenables y que además se purifica por unas rituales que no tienen la mínima carga moral o simplemente por el paso del tiempo y entonces así es como funciona la catarsis en la religión antigua, bien es cierto que por el flujo de la filosofía y de religiones orientales se va cargando con el paso de los siglos de un ingrediente moralizante y entonces pues la exposición de niños o el aborto, es decir, nace un niño y lo abandonas, o el aborto voluntario en un momento dado empieza a tener más días de purificación que el aborto natural, por ejemplo, y entonces eso supone que hay una moralización de la catarsis, es decir, que también es una noción dinámica que va cambiando y por supuesto luego hay actores, pues empedocles, los órficos y Platón será el gran expandidor de esa idea de la purificación moral que, bueno, consideran la existencia un permanente ejercicio de purificación y tenemos que aspirar a que el alma se purifique de toda la contaminación que arrastra esta mera existencia material, pero eso no dejan de ser unos cuantos filósofos marginales por mucha influencia que tengan y, en fin, esta es la contraposición antigua, es decir, la catarsis es temporal, no tiene nada de moral en sí, es automática, es mecánica, es recurrente mientras que la conversión es definitiva, es moralizante, es doctrinal, en la catarsis no hay doctrina, usted haga unos rituales y purifíquese. ¿Qué ocurre? Que eso, por supuesto, pues la cristianización cambia, la catarsis se moraliza, propósito de enmienda, dolor de los pecados, en fin, todas estas cosas que cargan el ritual catártico de moralización y de encuadre en el sistema de la conversión. Y entonces, digamos, esto es muy resumidamente la tesis así del artículo que mañana podremos expandir con multitud de ejemplos, pero luego es inevitable que los de clásicas nos creamos muy relevantes siempre para el mundo antiguo, para el mundo moderno, no nos quedamos en describir el mundo antiguo sino que digamos y esto es utilísimo para nuestro tiempo y entonces, bueno, pues ahí habitualmente hacemos el ridículo, probablemente también es mi caso, pero sí es cierto que la catarsis que parece así dicho una antigüaya, un resto de concepciones antiguas de la impureza, casi míticas, sin embargo, contrapuesta a la conversión, igual sí es una contraposición útil para afrontar algunos de esos malestares de los que hablaba Javier en el principio, de esas permanentes agonías que tenemos en nuestro tiempo por la cual el 51 está opuesto al 49, pongamos en la política, por supuesto, pero hay cientos de ámbitos en que estas cosas ocurren y lo afrontamos todo desde el paradigma de la conversión, de necesito que el otro renuncie, abjure y se adhiera a mi posición o si no, permanecer en la resistencia heroica porque desde el paradigma de la conversión no se admite más que que un lado tenga la razón y el otro el error porque no son compatibles las dos. Mientras que una catarsis más mecánica, más consciente de la impureza general de nuestra vida aquí, de la conciencia de que al actuar y al vivir uno se carga de contaminación pues permite afrontar esos disensos creo yo con mayor tranquilidad. Ha hecho usted algo mal, pues purifíquese, pero no se convierta, no hace falta que usted abjure, que renuncie, que pida perdón, que le duelan sus pecados, no hace falta en algunas situaciones, en otras, pues por supuesto donde el componente moral es irrenunciable, pues será necesario afrontarlo así. En fin, eso es el, así, dicho en, en cuatro palabras, en cuatro minutos, el contenido de lo que quería yo decir. Y vuelvo a decir que gracias mil por haber admitido esto aquí. La verdad es que estando de acuerdo en que los diaclásicas a veces forzáis un poco lo de lecciones del mundo antiguo para el mundo moderno, en este caso debo decir que me parece muy, muy, muy bien traído la relevancia de los dos conceptos para nosotros, ¿no? Vamos muy bien de tiempo, estamos siendo veloces, así, demasiado racionado, seguro, acelerado. Bueno, yo, claro, no quiero dejar de decir que cuando hicimos el, cuando empezamos a hacer acopio de los textos nos dimos cuenta de que había más o menos tres, tres carriles, ¿no? Por donde circulaba la catarsis, ¿no? Uno era, por supuesto, el de los dramaturgos y el de los, las personas que habían reflexionado sobre el arte, ¿no? La filosofía del arte, ¿no? Entonces ahí tenemos, por supuesto, a Hegel, pero también tenemos a Schopenhauer y luego ya como autor es inevitable referirse a Brecht, a Bertolt Brecht, que polemiza con Aristóteles y básicamente propone un teatro anticatártico, ¿no? Tenemos el texto de Brecht aquí, que es un texto que yo no había leído a fondo y la verdad es que es muy, muy, muy sugerente. ¿Puedes contarnos un poco Brecht qué propone? Sí, bueno. ¿Por qué no le gusta lo de la... Claro, la... Bueno, antes una cosa que no he dicho antes que creo que es importante, cuando Aristóteles habla de la catarsis en la poética y en este famoso texto, el problema que hay de la interpretación es que solamente dice esto y entonces no explica a qué se refiere, pero sin embargo en otro texto, en la política dice en los textos de la poética explicaremos en detalle qué es esto de la catarsis, pero luego vas a la poética y no lo encuentras y en la retórica también dice que lo explicarán en la poética y entonces ahí está el misterio, el misterio de todo este asunto es que no sabes muy bien si Aristóteles lo que quería era una cosa como la cosa médica de la purgación, de la liberación, de una tensión que se desata y sale o se refería a una purificación más bien espiritual, intelectual, etcétera, y de ahí viene toda esa discusión. Entonces, cuando después ya por ejemplo Coleridge cuando reinterpreta también la catarsis también se opone en principio a la teoría de Aristóteles y después cuando viene Brecht pues a lo mejor yo he leído el texto de Brecht que me ha parecido interesantísimo, no lo había leído que yo recuerde pero a lo mejor no está tan lejos de Aristóteles de lo que él cree, esa es una sospecha que tengo, pero vamos, entonces él lo que propone es que él dice que si tú vas a una obra de teatro y vas a ver un conflicto entre, por ejemplo, diversos poderes entre el pueblo y los soberanos, etcétera, tal, ¿no? Y luego al final vas a experimentar de ese gran conflicto que hay, imaginemos por ejemplo cuando se lucha que es mejor la ley de la ciudad o la ley de la familia, hay que enterrar a un pariente porque es tu pariente pero no debes enterrarlo porque es un traidor a la ciudad, por ejemplo, ¿no? ese conflicto dice, entonces claro, cuando ese conflicto se desarrolla a lo largo de la obra y al final se resuelve, dice Brecht, dice, entonces el espectador se siente liberado y entonces vive su vida tranquila y feliz y no es un revolucionario, no quiere cambiar la sociedad porque lo que le ha hecho la obra es aceptar lo que ha venido. Había un gran conflicto, se ha resuelto y se queda tranquilo. Esa es la... A mí me... La duda que yo os plantearía, siempre me surge y me surgió a propósito de otras cosas, ¿no? Es la dificultad que tenemos en nuestras lenguas para distinguir entre lo que son las emociones que sentimos en el mundo real y las emociones que sentimos en el mundo evocado por la representación, sea la representación del teatro o sea la representación del cine. Yo creo que el texto de Aristóteles sería muchísimo más fácil de entender si tuviéramos palabras distintas para lo que es el miedo que uno siente cuando ve un crimen al miedo que uno siente cuando ve la representación de un crimen. Entonces, si tuviéramos dos palabras para distinguir esas emociones que son muy distintas en sí mismas, no se parecen en casi nada, ¿no? porque el miedo de la representación de un crimen es un miedo que nos gusta, por eso vamos a ver películas de miedo, disfrutamos de algo que produce este temor del que habla Aristóteles al juicio, en la poética, pero que es un miedo evocado y por eso precisamente se produce esta suerte de inversión de una emoción que en principio es mala, sin embargo, conseguimos retornarla y darle un sentido, ¿no? Claro, hay otras lenguas que sí distinguen, pienso por ejemplo todo lo que es la teoría estética hindú distingue entre lo que son las emociones que uno tiene en la vida real y las emociones evocadas, pero es verdad que como nosotros no, inmediatamente nos encontramos con esta especie de qué hacemos con la representación de las emociones en el teatro, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues toda nuestra teoría estética, en fin, de esto sabéis mucho más que yo, ¿no? Pero tenemos a David Hume diciendo, bueno, en realidad, esto del... experimentamos un placerino pequeño ante las agotaciones y los dolores ajenos, ¿cómo puede ser así, ¿no? ¿Cómo puede ser así? ¿Somos unos sádicos o qué nos ocurre, ¿no? Yo creo que aquí, no sé, mi impresión es que hay un problema de fondo en donde las palabras marcan y determinan nuestra forma de enfrentarnos a algunas experiencias emocionales para las que no hemos conceptualizado claramente lo que debemos distinguir, ¿no? Es un poco lo que me gustaría sugeriros. A mí me parece muy interesante, yo creo que la, precisamente Aristóteles, la interpretación que yo me siento más cercano a la catarsis es algo parecido a decir que como él insiste siempre en la imitación, lo que hacen los dramaturgos es una imitación, precisamente no es la realidad, sino que es una imitación, él dice, no es mala, es una imitación, precisamente lo que tú dices, es una simulación y entonces en esta simulación podemos experimentar muchas emociones, pero no quiere decir que seamos malos por haber querido que maten a este personaje ni que amemos a este tipo de personaje porque de pronto hayamos sentido emoción amorosa hacia él, etcétera. Y yo creo que por ahí es por donde va Aristóteles y creo que lo que él propone en la catarsis es que efectivamente se produce una especie de aprendizaje, un aprendizaje por las emociones y que eso más que purgación o purificación es aprendizaje y comprensión. Yo creo que por ahí dice Martha Nussbaum, por ejemplo, yo creo que la comprensión va más en el sentido de lo de Aristóteles. Pero después también hay un aspecto curioso en lo que dices, precisamente en el texto de Hegel él anticipa una cosa muy curiosa a Hegel ahí, que es que él dice que cuando vemos una cosa simulada, cuando vemos una dramatización, se activan emociones parecidas a las que se activan en la vida real, cosa que es lo que hoy se ha comprobado hoy en día al poner películas se activan las mismas hormonas que al vivir la situación real. Lo que pasa es que tenemos algo que nos frena, es como digamos que estamos viendo una simulación, no, sentimos la misma descarga de hormonas, se producen, y sin embargo no actuamos, tenemos un freno ahí que nos impide actuar porque sabemos que es una ficción, como tú dices, y ahí está el aprendizaje que nos provoca las simulaciones. Ahora te voy a dar la palabra, pero bueno, bueno, perdón. No, sobre esto, ¿no? Sí, sí, entonces, por eso, por eso. Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Daniel, siendo efectivamente emociones diferentes, el miedo de que no sabes sin en de verdad y el de la película de terror, del resplandor que estamos viendo, sin embargo, la narración, no solo el teatro, la literatura, la poesía, ayudan a poner nombre a esas emociones, es decir, una cosa es sentir miedo y otra, ponerle nombre, que eso ayuda también a canalizarlo, a elaborarlo, en fin, todas estas categorías de los siglos, y digamos, esos méritos de Homero, de Sío, de los trágicos, que le reconocen los propios antiguos, es que nos hicieron entender cómo funcionaban las emociones, los procesos psíquicos, y me llama la atención respecto a lo que decías de que Brecht se opone a Aristóteles, que cada vez que hay un verdadero dramaturgo como Lope de Vega o como Brecht, lo primero que hacen es mandar a paseo a Aristóteles, y a su teoría, porque claro, esto de la catarse, del miedo, y la compasión, no deja de ser un intelectual de primerísima línea, probablemente la mente más inteligente que ha habido en Europa en todos nuestros siglos, pero un intelectual que piensa sobre el teatro, que además es un teatro de un siglo antes, es decir, que lo que él veía en escena ya no era el teatro de la Atena de las Democráticas, sino probablemente eran actores repitiendo escenas cumbre o tragedias acortadas, es decir, no está claro qué experiencia escénica tenía Aristóteles. Perdona, o leyendo, o leyendo, podría ser muy libresca esa experiencia suya y está muy por demostrar eso de que los atenienses fueran al teatro pensando voy a purificarme, aunque no se puede escartar tampoco, es decir, que no sabemos si esa catarsis de Aristóteles se la inventa él o quizá hay algún precedente. Hay un caso de un dramaturgo del que no se conserva la obra y que ahora no me acuerdo el título tampoco pero hay un caso en que se produjo era la toma de una ciudad ateniense y entonces se produjo una emoción tan grande en el teatro que lloraron tanto, 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 tanto que hubo que suspender la obra y que todo el mundo se fuese a casa porque no podían dejar de llorar. Emociones sí que se producían pero que digamos que tú vayas a veces se interpreta mucho como vengo con este problema y la obra me va a curar este problema es la terapéutica de la catarsis. Y la risa no sería también una variante de catarsis también, ¿no? La risa es muy interesante porque sabéis que la poética no, estábamos hablándolo antes precisamente, la poética que conservamos es sobre la tragedia pero falta la segunda parte que es sobre la comedia y que se supone que ahí es donde explicaba Aristóteles este asunto de la catarsis a fondo pero se ha perdido ese libro lamentablemente estuvo a punto de recuperarlo el monje este de Humberto Eco en un monasterio pero al final el monje Jorge lo quemó, ¿no? Jorge de Burgos no hubo suerte, ¿no? Y entonces, claro, la comedia hay un texto que se llama el Tractatus Cosloianus Cosloianus es difícil decir el nombre y hay quien dice que en la segunda parte de la poética una especie de resumen y hay una especie de hay un fragmento exactamente el mismo que hemos leído ahora pero que dice produce las mismas emociones pero aquí ya no dice el temor y la compasión sino que dice la risa y y no sé lo otro la alegría la risa y el humor la risa y el humor creo que es y en el Cosloianus bien aquí no lo he llevado a poner está en tu texto está en el mío lo tienes citado lo tienes citado entonces hay un como una equiparación en la comedia ¿no? sí el placer y la risa el placer y la risa no se sabe si eso es una falsificación y es que cuando se perdió la parte de la comedia alguien cogió y dijo pues igual que en la tragedia pues lleva pero en el mismo texto cambiando las dos pasiones o algo así no se sabe muy bien pero bueno sí porque aún así sigue sin explicar lo que es la catástrofe claro esa promesa pero que es que perdón una cosa eso lo yo insisto en eso que es muy curioso como Aristóteles dice esto lo explicaremos en detalle y como no lo explica en detalle en ningún lado dice no debe ser exactamente igual que lo que dice en la política porque si no ya lo habría dicho en la política y no diría lo explicaré mejor y es que las obras de Aristóteles no dejan de ser además apuntes de clase y demás entonces ¿cuántas veces no hemos dicho en clase eso lo explicaré mañana? eso sí bueno no claro y en Brecht también está la idea de la distancia de apelar a la mente del espectador y no a las emociones el espectador tiene que ser analítico tiene que reflexionar sobre lo que está viendo antes he dicho que cuando hicimos la copia de textos nos encontramos con que la catástrofe circulaba por tres carriles uno era el del teatro puro y la reflexión sobre el teatro y no he dicho los otros dos los otros dos son los de la mística y de ahí la presencia de pasajes de Fray Luis y de Santa Teresa que para ellos la catarsis bueno ellos no la mencionan como tal pero hablan de la purificación la purificación sobre todo del cuerpo y luego el tercer carril es el de el psicoanálisis por supuesto es Freud o sea Freud está echando mano de un fenómeno de la catarsis cuando habla de todo lo que no el psicoanálisis como método para purgar todo lo que está reprimido claro sí porque precisamente lo que decía antes que lo dije muy aceleradamente el suegro de Freud Jacob Bernays trató este tema de la catarsis precisamente cambió la definición de la catarsis que había establecido Lessing y la cambió a esta cosa terapéutica de que yo mediante la catarsis mediante una narración o mediante la narración que tú me haces de tu vida te puedo cambiar y te puedo mejorar el problema el discípulo de Bernays y que fue maestro de Freud que ahora no recuerdo el nombre un psicólogo muy famoso no me acuerdo el nombre de él pero él aplicó ya ese método y se dio cuenta de que una paciente que tenía cuando contaba un acontecimiento que había tenido con su padre en la infancia en el que su padre había tenido una grave enfermedad y eso le había traumado muchísimo a ella entonces cada vez que ella lo contaba veía que se liberaba de todos los tics que tenía tenía un montón de tics y de manías y de cosas y tal y al contarlo de pronto se liberaba y entonces lo llamó catarsis este hombre como se llama luego lo diré justo cuando ya y entonces Freud adoptó las ideas de Bernays y de este psicólogo y las aplicó y después como decía curiosamente el cuñado de Freud otro Bernays que vivía en Estados Unidos creó la publicidad moderna y la creó recurriendo a las ideas de su tío era el sobrino no era el cuñado de su tío Freud y aplicó la catarsis a la publicidad o sea bueno sobre todo empezó a aplicar el psicoanálisis para crear necesidades acerca de productos que no necesitamos digamos que esa fue la idea le dijo a su tío oye ¿cómo puedo hacer que la gente compre cosas que en realidad no necesita? y entonces dice pues tienes que crear este deseo de algo fíjense lo que dio de sí el concepto vamos bien nos queda un cuarto de hora y me gustaría que ustedes también participaran si tienen alguna pregunta algún comentario quieren contarnos la última vez que se purificaron o que tuvieron una catarsis o que tuvieron una catarsis os habéis convertido también se han convertido o purificado yo no tengo idea de filosofía con los juegos grandes raros de los filósofos pero al hilo de lo que ha dicho usted de que el título de esto se llama catarsis pero que en realidad o sea lo que quería era que los actos de este festival se produjeran la catarsis no solo hablar de lo que es entonces a mí me gustaría reflexionar sobre qué es lo que creéis que puede ser catártico que puede desencadenar la catarsis y a mí al hilo de esto se me ha ocurrido pero que todos estos ritos que hay en ciertas religiones en la segunda viesta mística de la sección de la catarsis sobre todo de gospel cuando la gente que para mí eso es un teatro también es una mezcla de mística y teatro también expone sus pecados o sus faltas para purificarse y a la vez hay una dramatización de todo el mundo y se supone que ahí la gente no va a ser esmal si creéis que eso puede ser algo parecido al concepto este catártico o incluso a un nivel ya más pequeñito incluso a la confesión la confesión para mí también es otra dramatización es decir yo llego ahí cuento no estoy exponiéndole mis pecados cuento con cuatro palabras mejor que en veinte porque mejor decirlo más simple y el confesor también actúa de alguna manera de liberador se supone a mí luego me pone los veinte padres nuestros creo que es así muchos eran o si creéis que estas pueden ser vías de catarsis o no esto ya está anticuado y hay otras vías actuales que pueden desencadenar una catarsis que no sean estas un segundo a mí me gusta acumular preguntas porque solemos así más gente tiene ocasión de preguntar ¿alguien más quiere intervenir? sí me ha venido muchísimas gracias por las intervenciones y yo pues quería preguntar si es deseable que se produce la catarsis porque a mí me ha venido muy bien que hablarais también de de porque yo creo que la automación publicación también tiene una connotación didáctica hablábamos del aprendizaje y es precisamente la obra de atrás o ética didáctica es la obra que pasa llegamos por la censura de platón entonces me preguntas si la tragedia puede tener un desfile así catártico porque se trata en las tragedias de un mundo gorriando en este sentido yo sí que simpatico más con Brecht porque en realidad el hecho de que no se produzca esa catarsis que también por ejemplo creo que sale en las obras de Eugenio Trías que trata Don Juan de Mozart comparado con Don Juan de López por ejemplo dice que normalmente en las tragedias más comunes de Don Juan al final se arrepiente y pues se refiere en tierra lo que pasa es que en Mozart se resiste y dice no voy a detenirme y entonces en el público hace clic como no se produce ese hecho catártico y entonces el público se queda con el malestar y entonces jugamos un poco con los conceptos de catarsis y malestar igual también es el hecho de que no se produzca la catarsis nos ayuda a vivir con ese malestar está bien ¿alguien más? vamos entonces ¿qué puede tener efectos catárticos en la sociedad contemporánea y si la catarsis es siempre deseable? y con esto cerramos yo no me resisto a decir sobre esto segundo me ha venido a la memoria un diálogo que me hacía gracia ¿se acuerdan de ustedes de esa serie de televisión House el doctor House que era este médico antipático muy irónico y que le sentaban y querían hablar con él de algo así como profundo y querían provocarlo una catarsis y él dijo no, no déjame en paz con mi represión la represión está de moda lo que reprimes no te afecta entonces eso es verdad que a veces puedes forzar la catarsis y puede ser peor quizá el desenlace que eso pues que convivir con tu malestar bueno os cedo la palabra a los tres para hablar de estas dos cosas y cerrar Javier primero bueno muy brevemente la pregunta que haces me parece muy interesante por muchos motivos yo creo que además normalmente cuando pensamos en fenómenos catárticos o en fenómenos de conversión quizá por su tradición médica o clínica o religiosa pensamos en fenómenos individuales y en realidad en la poética que me corrijan los expertos no sabemos si estamos hablando de fenómenos individuales o estamos hablando de fenómenos colectivos entonces la idea de una catarsis colectiva es una idea fascinante desde muchos puntos de vista porque se trata de una conversión en masa casi podríamos decir con todos los matices que ha puesto mi compañero Miguel es un gran problema saber si hay catarsis colectivas y si la catarsis es contagiosa como otras emociones si cuando vamos a una representación teatral compartimos o no estas emociones evocadas de las que hablaba antes no respondo a tu pregunta el festival es catartico no solamente porque rompe la cotidianidad sino también en cierta medida y esa es un poco la pretensión porque es una representación de los problemas sociales en ese sentido era en el que queríamos que fuera catartico pero si es catarsis colectiva individual si es conversión religiosa si habrá gente que luego se confiese eso ya queda para otro tema pero gracias yo veo una cosa ha dicho lo de la confesión y precisamente el texto de José Ortega y Gasset que comparaba psicoanálisis y conversión lo compara a José Ortega y Gasset que dice algo así como mejor o peor todos saben lo que significa la catarsis se trata de un concepto sobre que ha gravitado la mística de todos los tiempos en ocasiones en Aristóteles por ejemplo la catarsis sirve de fundamento a la retórica catarsis es purificación ah no viene de completo bueno al final dice que la psicoanálisis al fin y al cabo es la confesión es lo que dice Ortega y después con lo que comentabas también me parece muy interesante el asunto de esto de Brecht pero ya digo que yo creo que Brecht también malinterpreta a Aristóteles y a Shakespeare por ejemplo porque por ejemplo si vemos el rey Lir y la mayoría de las obras dramáticas de Shakespeare nunca acaban con un final tranquilizador el rey Lir tiene a Cordelia muerta a su lado él está ciego se da cuenta del error que ha cometido pero eso no le cura ni a él ni al espectador eso queda ahí sin resolver hoy en día en el cine de Hollywood hay una estructura la más conocida que se llama estructura curativa en tres actos y es curativa pero es curativa en un sentido en el que tú vas al cine ves un montón de emociones y todo lo demás pero todo eso le pasa a los personajes tú sales del cine y ves que pisas firme sobre el suelo y que no ha cambiado nada en los años 60 no era así tú salías del cine y realmente decías tengo que cambiar de vida entonces yo creo que sí que puede haber finales que te cambien y que no te dejen satisfecho y tranquilo sí por empalmar con el final de tu intervención yo creo que sí hay posibilidad de catarsis colectivas por ejemplo cuando para determinadas películas me acuerdo de ocho vídeos vascos la gente iba al cine a reírse colectivamente igual que antes iba a las manifestaciones a manifestarse colectivamente es decir es una emoción distinta la que uno la que uno experimenta individualmente en masa y no es una mera suma de emociones individuales en la antigüedad desde luego sí que había catarsis colectiva había purificaciones de toda una ciudad Edipo Edipo Rey empieza con que toda la ciudad está sufriendo la contaminación causada por alguien el que ha matado al hallo y eso afecta a toda la ciudad y digamos con el descubrimiento del asesino que resulta ser el propio Edipo se libera toda la ciudad y es verdad que la sociedad antigua es mucho más colectivista en este sentido la polis es el centro y el individuo es como una hormiga en el hormiguero y la de hoy es más individual pero ha puesto el ejemplo del gospel y hay muchos otros espectáculos deportivos electorales en que la Alemania del año 45 obviamente es una catarsis colectiva además de las individuales que puede haber y por supuesto me parece muy interesante la pregunta de si es deseable o no porque simplemente como no hemos tocado el segundo carril que has mencionado el del ascetismo el del misticismo ese purificarse del cuerpo de la materia de las necesidades corporales pues eso puede ese mismo ejercicio catártico puede llevar a poesía excelsa o a situaciones absolutamente patológicas esa misma idea de la contaminación y de la catarsis todo depende de qué es lo que causa el malestar y efectivamente hay malestares muy productivos que más vale que sigan ahí gracias me parece que es el modo de salir no solo con nuevas preguntas sino con no solo con respuestas sino con nuevas preguntas como se salía del teatro y antes de cerrar no hemos hablado y sería también daría para otra hora de conversación de la música sin embargo sí que aparece en nuestro número porque el texto de Schopenhauer está dedicado precisamente a los efectos catárticos que produce la música y empalmando con lo que decía Javier se hace difícil pensar que en un auditorio pues la misma música produzca efectos distintos o sea una música melancólica supongo que inducirá melancolía en todo el mundo y una música eufórica nos euforiza a todos o sea se hace difícil pensar que eso no sea que ahí sí que no estemos sincronizados todos realmente la música es uno de los seis elementos de la tragedia precisamente y además hay un pasaje muy curioso en la poética donde Aristóteles dice algo así como que hay músicas imitativas que producen una digamos una mejora y lo habla con trabajadores parece que había unos ciertos cantos que las personas que estaban trabajando duramente gracias a esa música se sentían mejores y se sentían más relajados durante el trabajo después pero habla del efecto realmente transformador de la música sobre las personas en dos elementos muy curiosos bueno pues espero que hayan disfrutado yo desde luego me lo he pasado muy bien he aprendido mucho quiero dar las gracias a Javier a Daniel a Miguel y a Iván de nuevo por haber sido el instrumental en la confección de este número que también incluye una entrevista a Félix Duque que es un grandísimo filósofo y que está muy bien y nada les emplazo a ustedes bueno insisto ahora en 10 o 15 minutos empieza un diálogo de alto nivel con Lorraine Daston aquí mismo y les emplazo el mes que viene el día 14 presentamos el número de octubre de revista de Occidente dedicado en este caso a la polarización otro concepto que ha dado que hablar últimamente bueno muchas gracias muchas gracias